Buenas, soy Dordo Medina y en esta ocasión voy a corregir un error en el que está cayendo mucha gente en torno a Pipewire, más concretamente a qué tecnología va a sustituir en el futuro y sobre todo a partir de que la distribución empiecen a jubilar a Pulse Audio. Bien, Pipewire es un servidor de transmisión de multimedia, mucha gente lo define como un servidor de sonido, pero la función de servidor de sonido es sólo una parte de lo que hace Pipewire, ya que en realidad como he dicho es un servidor de transmisión de multimedia, o sea es un servicio, un servidor capaz de transmitir tanto audio como vídeo. Y bien, el tema del sonido, pues bueno, es algo ya conocido. El tema de la transmisión de vídeo está orientado sobre todo para dotar a YLAN de soporte de screencasting y screenshotting, ya que bueno, desgraciadamente en el protocolo no se ha definido ninguna vía estándar para realizar esas dos cosas, el screencasting y el screenshotting. Así que bueno, Pipewire, que nació hace ya bastante años como Pulse Video, pues ha sido tomado y convertido en el mecanismo para dotar a YLAN de soporte para screencasting y screenshotting. Este soporte también funciona sobre XORB, obviamente, ya que bueno, no está atado a un servidor gráfico. Pero claro, XORB tiene soporte o es capaz de realizar screencasting y screenshotting, así que trasladar la capacidad de Pipewire a este servidor no es que tenga demasiado sentido al menos en un principio, así que obviamente todo esto queda centrado en YLAN. Sin embargo, hay un error en el que está cayendo mucha gente y como he dicho, son las tecnologías que va a sustituir Pipewire sobre todo como servidor de sonido para la transmisión de sonido, porque no solo es capaz de emitirlo, sino también capturarlo. Hasta ahora, bueno, todo el mundo sabe que Pipewire va a sustituir a Pulse Audio. Bueno, yo creo que la verdad es un servidor que sinceramente nunca ha terminado de despegar, ya que cubre sectores profesionales, pero bueno, no es muy fácil de configurar, ¿no? Pero mucha gente está diciendo que Pipewire va a sustituir a ALSA. Bien, al menos bajo las circunstancias actuales, es imposible que Pipewire sustituya a ALSA. ¿Por qué? Pues debido a que ALSA suministra el firmware necesario para los chips de sonido. O sea, sin ALSA no tendría soporte de firmware para poder capturar con este micrófono RODE, ni tampoco escuchar a través de la Sonar DCX que usa. La Sonar DCX es una tarjeta de sonido dedicada. En resumidas cuenta que sin ALSA directamente no tendríamos sonido en Linux. Así que, por ejemplo, la archiconocida herramienta ALSA Mixer seguirá funcionando bajo Pipewire, obviamente. O sea, podéis abrir una terminal, escribir a ALSA Mixer. Y lo más normal es que lo que aparezca es la regulación del nivel de sonido del propio Pipewire. Y, bueno, los que me seguís sabréis que utilizo Fedora como distribución hasta este último otoño, ¿no? Workstation. Desde hace algo más de dos meses Silverblue. Pero, claro, desde Fedora 34 fue. Sí, creo que fue Fedora 34 y si no era 33. Ahora mismo no me acuerdo. Pues, Fedora ha jubilado PulseAudio como servidor de sonido y emplea Pipewire. Obviamente con la compatibilidad para PulseAudio y también la compatibilidad para Jack. Pero yo Jack no lo he usado nunca y no creo que lo vaya a hacer nunca. Así que ahí se queda, obviamente. Jack es muy respetable, obviamente. Pero, por lo menos por ahora, para mí no es. Y, bueno, la experiencia que he tenido con Pipewire es agridulce tirando para bien. ¿Por qué? Pues debido a que yo utilizo una tarjeta de sonido dedicada, como he dicho, las son las de CX. Y esta tarjeta de sonido, la compatibilidad de PulseAudio con dicha tarjeta, mejor dicho, está rota desde hace muchísimo año. O sea, uso esta tarjeta desde hace mucho tiempo y con PulseAudio tenía que recurrir a AlzaMixer, después descubrí CastMixer o QuadMixer para poder regular el volumen, sobre todo el de salida. Porque como la integración estaba perdida, pues el applet para ajustar el volumen del entorno del escritorio, lo que me permitía era que hubiese sonido o que no hubiese sonido. O sea, si tú lo ponías a la mitad, escuchaba como si en el general, vamos, escuchaba el mismo nivel de volumen que en el general. Y si lo ponías a cero, ya no escuchaba nada. O sea, o tenía sonido o tenía sonido. No podía regular el nivel. Pues bien, con Pipewire he recuperado la gestión centralizada del volumen a través del applet del escritorio. Y la verdad que es algo que agradezco muchísimo a Beam TimeAns, el creador de Pipewire, y su principal desarrollador. Ya que, bueno, por lo menos Pipewire ha corregido algo que estaba arrastrando de PulseAudio. Lo malo de Pipewire es que está experimentando muchas regresiones y todavía se le ve algo verde, ¿no? Así que yo creo que Canonical hará bien en mantener a PulseAudio como servidor de audio predeterminado. Obviamente, Pipewire estará preinstalado en Ubuntu 22.04. Yo, bueno, soy absolutamente convencido. Me sorprendería mucho que no lo tuviera. No como servidor de sonido, sino para dotar a la sesión de Wiley and de soporte de screencasting y screenshotting. Eso sí, por ejemplo, para grabar a través de OBS Studio. Pero eso, que a Pipewire todavía le falta, le falta. A su favor puedo decir que ha empezado mucho, pero que muchísimo mejor que PulseAudio en su momento. Porque yo empecé en esto de Linux cuando creo que PulseAudio empezó a extenderse y a estandarizarse en las distribuciones. Y la verdad es que durante muchos años ha sido un absoluto desastre. O sea, la verdad es que, bueno, quien sepa quién es el creador de PulseAudio, que es Lennar Pottering. La verdad es que no me sorprende porque este tipo es tendente a hinchar el software a lo loco sin probar lo suficiente. Y bueno, es algo que ha pasado en PulseAudio. También es algo que pasa en SystemD, que hay bugs que se quedan ahí colgados y no son resueltos. Y la verdad es que desde hace unos años PulseAudio es disfrutable, pero la verdad es que le costó muchísimo, muchísimo tiempo y muchísimo desarrollo empezar a ser realmente usable. Pipewire, pues como digo, todavía atrás fallo. Por ejemplo, yo que sé, en algunas aplicaciones multimedia no contuada. Por ejemplo, inicio, yo que sé, la reproducción de un audio con una aplicación y después vídeo con otra y el sonido se pierde, ¿no? No pasa siempre, pero eso, que hay detallitos que le tienen que pulir, pero al menos a su favor, puedo decir, de Pipewire, que ha empezado muchísimo, pero que muchísimo mejor que PulseAudio. O sea, no vamos a tener que esperar 5, 6 o 7 años para ver a Pipewire totalmente consolidado. Yo creo que si mantiene su actual ritmo de desarrollo, yo creo que Canonical, si quiere, porque desgraciadamente, pues bueno, Canonical tiende a ser últimamente la última a adoptar los últimos avances en Linux. Incluso lo hace después de Debian Estable, casi nada. Pues yo creo que para la 24.04, vamos, para Ubuntu 24.04 Canonical podría jubilar PulseAudio perfectamente en favor de Pipewire. Y bueno, aquí el vídeo de hoy, más corto de lo habitual, espero que os haya resultado útil. En la descripción tenéis un enlace hacia muy Linux, donde pongo que Pipewire y que está orientado a ser. Y lo dicho, Pipewire no va a sustituir a Alza, ¿vale? Porque Alza se encarga de suministrar el firmware que hace funcionar los chips de sonido. O sea, sin Alza no hay chip de sonido que funcione. Así que nada, esto es todo. ¡Hasta luego!